Esra le dijo a Ozan que, Cagla la amenazó, Ozan, en cambio, será castigado por negarse siempre a escuchar a Esra. Esra está cansada de decirle algo a Ozan, es decir, de no poder hacerlo. Esra le dio una oportunidad a Sinar, quien siempre la trató bien. Aunque Esra le da una oportunidad a Sinar, la mente de Esra todavía está en Ozan. Después de estas actitudes de Sinar Esra, se convirtió en una mala persona. Sinar se enteró de que Cagla fue quien creó a Esra. Ozan rompió la trampa que Cagla le tendió a Esra con un movimiento inteligente, pero ahora la posición de Ozan en la empresa está en peligro. Ozan se enteró de que Cagla lo estaba engañando con Mert. Ozan lamenta todo lo que ha hecho, pero Esra no lo perdonará fácilmente. Para obtener más vídeos de Isoagnol, puede apoyar suscribiéndose y dándole me gusta al vídeo. Gracias por ver, gracias por ver.